Crisis en Colonia. La alcaldesa Henriette Reckers convocó una reunión de emergencia para coordinar las investigaciones. Son muchas las dudas sobre lo sucedido en la víspera de Año Nuevo en la estación central. Fuegos artificiales estallaban en medio de la multitud de manera descontrolada. Según la policía, unos mil hombres se reunieron frente a la estación de trenes, donde formaron grupos que acosaron sexualmente y asaltaron a varias mujeres. Se han presentado 90 denuncias una de ellas por violación. Por lo pronto no sabemos quiénes cometieron esos delitos, pero las descripciones hechas tanto por nuestros agentes como por las víctimas indican que se tratan al parecer de personas procedentes del norte de África. La gravedad de los hechos llevó a reaccionar de inmediato al ministro alemán de justicia. Esto no debe repetirse. Hay que castigar a los responsables. Al mismo tiempo es necesario determinar si los sucesos no son una nueva forma de crimen organizado, contra la que el gobierno tendrá que tomar medidas legales. Todo el mundo es igual ante la ley y por eso ahora habrá que identificar y castigar a los autores. La policía busca ahora videos grabados con celulares para identificar a los hombres que al parecer estaban muy alcoholizados.